aló mira dónde es esto que no encuentro la ubicación estoy un poco perdido ok 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 ya voy para allá por un buen tiempo anduve perdido y tú me fuiste a buscar estaba solo y muy confundido hasta que llegaste tú a hacer la respuesta a todas mis preguntas a sanar todas mis heridas profundas a darme amor en cada segundo y devolverme lo que me quitó el mundo a hacer la respuesta a todas mis preguntas a sanar todas mis heridas profundas por eso cada día te canto que tú eres digno digno no Santo, que tú eres grande, 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 oh Dios, que solo tú eres Señor, que solo tú eres Señor, que tú eres digno, digno, que tú eres santo, santo, que tú eres grande, 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 oh Dios, que solo tú eres Señor, que solo tú eres Señor, y diste tu vida, tu vida, en una cruz por mí, para que mi corazón, que a la bello viva en santidad, santidad, no tengo palabras, pero mi corazón, te entrego porque, contigo tú estás bien, y en todo has sido fiel, por eso te canto, que tú eres digno, digno, Santo, que tú eres santo, santo, que tú eres grande, grande, oh Dios, que solo tú eres Señor, que solo tú eres Señor, que tú eres digno, digno, que tú eres santo, 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 que tú eres grande, 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 oh Dios, que solo tú eres Señor, que solo tú eres Señor, gracias a ti hoy día yo soy diferente, y no me importa lo que de mí diga la gente, Que si estoy loco, que si estoy loco, me patina el coco, mi amor viene de ti, en ti lo tengo todo, en el mundo puedo encontrar lo material, pero en ti encuentro amor de verdad, solo vivo, danzo, canto, y puedo decir que, que tú eres digno, digno, que tú eres santo, santo, Que solo 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 tú eres santo, 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 que solo tú eres santo, 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 Diego Silva Legendary Music Imar Elías Carrillo